¡Hola! Soy T-York y estoy contigo para hablarte del último tipo de cuerpo que es el óvalo. Como recordarás, bueno, este es grande arriba, grande abajo, la línea de cadera es prominente y el abdomen, bueno, normalmente resalta mucho o un poquito más de lo normal. Entonces, lo que queremos lograr con este es alargar y adelgazar la figura. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Las cosas que no puedes utilizar, prendas muy abultadas, con cortes muy rectos, que tengan mucha textura, que tengan muchos estampados, esos no te van a funcionar. Cinturones muy delgados, esos no los puedes utilizar porque a la hora de que los pongas donde los pongas, van a hacer que tu figura se corte en dos y eso es lo que no queremos lograr porque entonces va a ser como dos recuadros y eso no te funciona. Prendas con cortes horizontales o que sean muy anchos de arriba, que tengan hombreras, que tengan muchos pliegues, eso no te va a funcionar y tampoco las prendas que tienen estampados hacia lo largo o los cuellos que sean como muy largos. Las cosas que sí puedes utilizar, las chaquetas sueltas que vayan hasta la cadera o que sean un poquito más largas, esas te funcionan muchísimo o las puedes utilizar como gabardinas o de mezclilla y todo eso, eso te funciona bastante. Camisas o túnicas o playeras a la cadera y que sean como sueltas, que las telas sean muy delgadas, que tengan mucho movimiento, pero sin llegar a ser como con muchos bultos o que hagan muchos pliegues, eso no te va a funcionar. Entonces, si lo puedes utilizar como suelto, pero con algo abajo que no haga que se vea tanto la silueta, si la quieres como más en gaza, eso te funciona demasiado. Los pantalones y faldas que te quedan son a la cintura, puedes utilizarlas con un poco de pliegues, con pinzas, pero sin abusar, no los uses muy entallados, porque entonces vas a hacer que resalten otra vez las cosas que queríamos ocultar. Eso es todo por hoy, si tienes dudas, escríbeme a arroba tatyork con j y suscríbete a la página de www.artmx.tv, va a haber muchísimas sorpresas, síguenos por Facebook en Artmx Group y escríbenos por Twitter a arroba artmxtv. Eso es todo, nos vemos en el próximo vlog, cuídate mucho, obvio sé más de moda que tú, así que no te estén. Bye.